Amigos, se cumplen 20 años de Mario Party. ¡Wow! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Disney Gaming. Ya sabéis que, bueno, teníamos esta sección para los jueves, pero hemos decidido mantener el día, pero cambiar un poco el formato. Así que a partir del próximo, directamente, veréis el vídeo. Pero bueno, se cumplen 20 años de Mario Party y hemos querido hacer un vídeo muy especial. Así que, atentos porque se viene. Mañana se cumplen 20 años desde la salida del primer Mario Party y desde Funny Games hemos querido dedicarle este Disney Gaming, sobre todo para aquellos que no lo jugasteis en su momento o bien para los que queréis recordar aquellos maravillosos momentos en familia frente al televisor. Véis que sí, Mario Party ha dividido a muchas familias. El 8 de febrero de 1999 llegó Mario Party a Nintendo 64 y llegó pisando muy fuerte de la mano de Hudson Soft. Fue bien recibido tanto por la crítica como por los usuarios. En esencia, es un juego multijugador local. Es decir, te juntabas con unos amigos en el salón de tu casa para echar la tarde y jugabas a Mario Party. La historia se basa en la disputa entre los protagonistas por ver quién puede llegar a ser la superestrella del grupo. A raíz de ahí entramos por una tubería y se nos da elegir entre los personajes que podemos ser cada uno. No era necesario que fuéramos cuatro personas juntos, sino de hecho podrías jugar tú solo contra la máquina, pero bueno, es un poquito menos guay, ¿no? Pero en cualquier caso tendrías que elegir entre los personajes que partían de salida con seis, con Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Wario y Donkey Kong. No existe ninguna diferencia a la hora de jugar con un personaje u otro, aunque ya desde la primera entrega existe la bromita de que Luigi siempre gana incluso sin moverse. Sí, amigos, Luigi siempre gana. Hay infinidad de vídeos en YouTube de los distintos juegos de la serie en los que vemos que pase lo que pase, si no movemos a Luigi durante toda la partida, acabamos ganando siempre. Es increíble. Bien, además de estos personajes, a lo largo de la partida podemos encontrar a otros no jugables, dependiendo de donde caigamos, como Bowser, Boo, Koopa Troopa, de que será nuestro guía, y todos los jugadores empezaremos en el mismo punto, en el tablero, ¿de acuerdo? Y según el número que nos haga el dado, avanzaremos en determinado número de casillas. Vaya, un juego de pesar. El juego funciona por turnos, básicamente consiste en ir consiguiendo monedas por el tablero hasta tener las suficientes como para comprar estrellas a Toe. Como ya hemos visto, también podremos encontrarnos a Boo, a quien le podemos pedir que robe monedas a otros jugadores, o a Bowser, quien nos irá poniendo retos en los que incluso podemos perder todas nuestras preciosas monedas. Lo divertido de todo esto y la base del videojuego es que al final de cada turno hay un minijuego. Dependiendo del color en la casilla en la que caigamos, el minijuego sería de uno contra todos, de dos contra dos, de tres contra uno, y también había una posibilidad de que un solo jugador participase en el minijuego. Pero eso ya era si caías en una casilla específica. Aquí era donde se podían montar los enfrentamientos, se podía palpar la tensión en el aire. De hecho, cuando era todos contra todos, pues ok, o dos contra dos, pero cuando era todos contra uno, oh my god, sobre todo si te tocaba a ti ser ese uno. En ese momento el juego se volvía contra ti. Si a eso le sumamos las diferentes maneras que ofrecía el juego para poder hacer la vida imposible a quien tú quisieras, una agradable tarde de familia se podía convertir en la cena de Navidad más terrorífica de todos los tiempos. Qué exagerado. Después de la salida de Mario Party en el 99, la franquicia ha seguido siendo exitosa y a día de hoy, 20 años más tarde, ya han publicado bastantes juegos. Mario Party 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mario Party Advance, Mario Party DS, Mario Party 9, Mario Party Island Tour, Mario Party Star Rush, y por último, llegando a día de hoy, Super Mario Party disponible en Switch. Dios mío. Como podéis ver, Nintendo dio con la clave y ha sabido mantenerla a lo largo de los años, añadiendo novedades, pero siempre manteniendo la esencia. Y viendo el éxito que tenían, es normal que otras marcas y compañías se sumasen un poquito y se subiesen al carro de los juegos sociales, familiares, juegos de mesa y tal, como por ejemplo, Bus. Aunque los Bus normales eran como juegos de preguntas y respuestas, más tipo con curso de televisión, que no tenían nada que ver, pero salieron los Bus Junior, o Bus Junior, entre 2006 y 2008, que era más parecido a los minijuegos de Mario Party. Lo interesante de estos juegos es que desarrollaron un mando exclusivo para jugarlos con un pulsador y cuatro botones de colores y ninguna clase de joystick, precisamente una de las anécdotas que rodea al primer Mario Party gira en torno al mando de Nintendo 64 y su implementación en el propio juego. La mayoría de sus minijuegos se basan en el uso del joystick. El problema es que, a pesar de la especificación por parte del juego de que había que utilizar el pulgar para gilarlo, muchos de los usuarios, para intentar ganar velocidad, digamos, y ganar la partida, utilizaban la palma de la mano, lo que trajo muchas quejas a Nintendo América, quienes al final acabaron repartiendo guantes a todos los jugadores afectados por quemaduras y ampollas en las manos. Si es que ya te dicen, es con el joystick para el pulgar. Pero no. Qué asco. Se calcula que la broma de los guantes, atención, le pudo salir a Nintendo por unos 80 millones de dólares, millón arriba, millón abajo. Hay quien dice que fue precisamente la razón por la que años más tarde se traería a Wii U una versión de Mario Party 2, pero no así del primero. Lo que está claro es que Nintendo no volvió a usar demasiado los joysticks en los siguientes juegos. ¿Os imagináis la película? No tengo ningún mando de 64 aquí, sí. Tengo el mando de 64 aquí, ¿vale? Pues imaginad esto, el roce, haciendo ahí callito, haciendo ahí ampollita. No, muy feo. De hecho ya me he empezado a ver. Otro dato interesante en lo relativo a la influencia de Mario Party en el resto de la industria es que, una vez terminado Mario Party 9, muchos de los diseñadores que trabajaban en Hudson Soft se unieron al equipo de NDQ, desarrolladora posteriormente de los Wii Party. Por esta razón, muchos de los minijuegos que aparecen en Wii Party son similares a los que encontramos en Mario Party. A ver, todo se queda en casa, ¿eh? Nintendo, 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 no sé. Y bueno, y a pesar de que los videojuegos siempre han tenido ese estigma durante... Ahora ya cada vez menos, gracias a Dios, la sociedad lo va aceptando, pero han tenido ese estigma de, no, pues esos son los freaky, son los marginados, un bla 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 bla, pero que ya cada vez menos, como decía. Gracias a juegos como Mario Party, juegos de ese estilo que, digamos, involucraban a todo el mundo, no tenían por qué ser videojugadores, gracias a eso, más gente conoció los videojuegos y los juegos fueron, digamos, integrándose en la sociedad hasta estar en el punto que están hoy en día. Desde tú que estás viendo este vídeo, a tu tía la que te escondía la consola, o tu madre, o quien sea. No juegues a eso que es el demonio. Los Nintendos. Cada vez queda menos gente así. Y eso es de agradecer, así que gracias a Nintendo por hacer eso, por el mundo de los videojuegos y que hoy tengamos todos un huequito para esta gran, gran afición. Nada chicos, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Soy TNC, podéis seguir en Twitter, en Instagram, me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Los Nintendos, el demonio, los espejuelos. ¡Suscríbete al canal!